El Instituto Técnico Confasesar, Instecom, logró un importante reconocimiento en su compromiso con la calidad educativa al obtener la acreditación de ocho de sus programas académicos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Cocinero Principal, Gestión Humana, Auxiliar en Ventas, Atención a la Primera Infancia, Seguridad Ocupacional, Diseño y Patronaje de Modas, Auxiliar en Recursos Humanos y Asesor Comercial, son los programas técnicos laborales por competencias avalados por esa entidad como resultado de un proceso riguroso proceso de evaluación que garantiza la excelencia educativa y la pertinencia para el mercado laboral. Confasesar, a través de Instecom, reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo de la región. Esta acreditación responde a su promesa de valor de ofrecer servicios de calidad y contribuir al desarrollo integral de la comunidad del Cesar, en donde el Instituto hace presencia.